Estamos muy contentos de estar anunciando esta próxima edición, que va a ser la última claramente, porque Argentina ha llegado a lo más alto de este torneo, a la final, y como lo venimos haciendo tanto en la fase de grupos, y en los cuartos, y en la semifinal, vamos a estar una vez más con Hinchas del Fin del Mundo, esta propuesta que pretende ser un espacio de encuentro y de disfrute para los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades de Tierra del Fuego. Vale aclarar que esta actividad se realiza en simultáneo en las tres ciudades de aquí de la provincia, en Ushuaia, en Torguín y en Río Grande, en las tres ciudades se realiza en la Casa del Deporte, de cada uno de estos lugares, y la invitación particularmente este próximo domingo es a partir de las 19 horas, allí estaremos con una previa carga de actividades artísticas, en donde tendremos bandas en vivo, tendremos personajes circenses que estarán dando vueltas y animando los espacios, como lo vinimos haciendo en todas las ediciones anteriores, también vamos a tener los stands de maquillaje artístico, para que podamos pintarnos la cara de Celeste y Blanco y alentar así a la selección en la final de la Copa América, y diferentes propuestas, como torneos de penales, torneos de Playstation, sorteos y sorpresas que se van realizando a lo largo de la jornada, para culminar obviamente con la proyección del partido, en esta ocasión de Argentina frente a Colombia, en una pantalla gigante para que podamos disfrutar y alentar a la selección todos y todas juntos desde aquí, hacer llegar el valiento hasta el estadio en donde hoy le toca jugar a la Argentina. ¿Cómo ha sido el crecimiento del evento? Tuvimos la suerte de justo en Día Patrio se jugó la semifinal, martes 9 de julio, con una gran convocatoria en lo que es la Casa del Deporte, ¿qué es lo que esperan para este fin de semana? Bueno, afortunadamente los vecinos y las vecinas se han ido sumando, progresivamente ha ido aumentando el público de gran manera, en las tres ciudades fue notorio como se fue sumando la gente, yo creo que ya es cábala ir a ver el partido a la Casa del Deporte, los esperamos para que vuelvan a sentarse en el mismo lugar en donde dieron los cuartos y la semifinal, y eso nos pone muy contentos, que sea de esta manera que los vecinos y las vecinas se suban así, esperamos que la final esté colmada de fueguinos y de fueguina en las Casas del Deporte de las tres ciudades, así que reiteramos la invitación para que puedan acercarse a partir de las 19 horas, en la Casa del Deporte de la ciudad en la que estén, van a poder simplemente acercándose a acceder a esta jornada de actividades, la entrada es totalmente libre y gratuita, acercándose por ahora donde llegada van a ir ingresando y van a poder disfrutar de todas estas propuestas y bueno, hay muchas sorpresas más. Cabe destacar que habrá puntos de hidratación, justamente también para recargar lo que es el acompañante argentino como el mate. Sí, tal cual, no puede faltar el mate, hacemos la invitación a que la familia pueda acercarse con el equipo de mate, vamos a tener también a los emprendedores gastronómicos que van a estar comercializando ahí sus producciones, así que por qué no tomarse un buen mate con alguna cosita rica de la mano de los productores gastronómicos de aquí de la provincia. Y nosotros también garantizamos desde el gobierno de la provincia un pequeño coffee en donde tenemos los dispensers de agua frío-calor para que se puedan recargar los termos para el mate y también donde se puede tomar un cafecito o un mate cocido para tomar algo calentito en estos días fríos que nos tocan transitar aquí en la provincia. Gracias. 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 Gracias.